¿Recuerdas este lugar? Recuerdo haber estado aquí. Nuestra madre nos traía. Cuéntamelo todo. Hay cosas que siempre han sido así. Siempre ha habido ángeles. Siempre ha habido demonios. Y siempre han estado en guerra. Hace nueve milenios, un demonio se reveló y tomó el poder de las hordas oscuras. El más fuerte, el más cruel. Mundus. Pero Mundus no estaba solo. A su lado estaba el guerrero en quien más confiaba. Su hermano de sangre. Esparda. Pero Esparda le traicionó. Se enamoró de un ángel, Eva. La unión en secreto entre ángeles y demonios era inconcebible. Pero ocurrió. Y con ella una nueva vida. Hermanos gemelos. Tú y yo. Híbridos de ángel y demonio de razas en guerra. Cuando Mundus se enteró de la traición de Esparda, su furia no tuvo límite. Persiguió a los amantes. Mató a Eva con sus manos. Y a Esparda le tenía preparado un destino peor, castigo y dolor eternos. Pero aunque acabaron con Eva y encarcelaron a Esparda hasta la eternidad, sabían que las semillas de la venganza ya estaban sembradas. Porque según la leyenda, los únicos seres capaces de matar a un rey y demonio son los Nephilim, híbridos de ángel y demonio. Esos híbridos ya existen. Tú y yo. Mundus creía que solo había nacido un niño. Pero había dos Nephilim. Y ambos escondidos. Esparda armó a sus hijos. Rebelión para Dante. Y Yamato para Virgil. Así que, Mundus mató a nuestra madre y encarceló a nuestro padre. Sí. Somos descendientes de ángeles y demonios. Padre demonio, madre ángel. Somos Nephilim. Los únicos que podemos acabar con el rey demonio. ¿Sí? ¿Cómo? Un observador. Malditos colaboradores del demonio. Te están arrastrando al limbo. Buscaré a Kati y te sacará de aquí. ¡Aguanta! ¡Otra vez al limbo, macho! ¡Otra vez al limbo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Fuck you! ¡Joder! ¡Baja! ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Me están dando ahora, eh! ¿Con esto podré con él? ¿Con su escudo? Sí, sí que se puede con su escudo. Bueno, gente. No sé si os he saludado en el vídeo. ¡Hostias! ¡Sackeador, chaval! ¡Hostia, qué pedazo de demonio! Va, pues tampoco es pa' tanto, eh. Por lo que estoy viendo, eh. ¡Voy! ¡Voy! ¿Puedes pasar? Tendré que buscar otro camino. ¡Mierda! ¡Por aquí! Vale, ahora mismo no tenemos nada que comprar, así que no vamos a comprar nada. Ahora mismo no hay nada que comprar, eh, lo que os digo, así que no compramos nada porque no nos hace falta nada. Pero vamos, ¿qué es esto? A ver. La llave del cobre. Permítanme abrir una puerta de cobre. Vale. Vale, pues por aquí no es. Solo hemos encontrado una llave. ¡Argh! ¡Ay! ¡Lo siento, gente! ¡Ay, madre! Una puerta de cobre. ¿Y dónde hay una puerta de cobre? A ver... ¿Qué es esto? Una estrella... ¡Ah, mira! Una estrellita de vida. Bien. Perfecto. Vale, necesitamos la puerta de cobre. ¿Dónde coño está la puerta esa, tío? ¡Hostias! ¡Más bichos! ¡En serio! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Cómo mete la off! La off esta es brutal. ¡Muy mal! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, para arriba! Vale, ¿dónde está la puerta? Tiene que haber una puerta por aquí ¡Para allá, ¿no? ¡Qué opciones mete ahí con la cuchilla! ¡Qué opciones mete con la cuchilla, eh! ¡Uy, mierda! No puede ser Vale, pero podemos subir perfectamente Por aquí No, por aquí no Vale, por aquí El juego está guapísimo, eh Pero muy, muy, muy... ¿Qué coño? ¡Qué coño! Está muy guapo el juego Muy, pero que muy, muy guapo Ya te lo digo A ver ¡Ahora! Dante, no creo que entiendas lo que está ahí Fuera Esta era tu casa No me acuerdo No me acuerdo Estas escenas me marean Cuando van ¡Ugh! Y yo creo que tengo aquí la pantalla al lado Voy como ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Mira, eh! Ya podemos saltar más lejos ¿Y no tengo de demonio? No De demonio no tengo Solo tengo la rosa de ángel Vale, no pasa nada ¿Os imagináis de demonio como tiene que ser? Ahí ¡Brrr! Un pedazo de salto inmenso A ver Ese bicho hay que desatarle Supongo que nos tiraremos todo el juego desatando al bichejo ese Supongo, eh No estoy muy seguro Pero supongo que sí O esto será para probar las habilidades A lo mejor Como una especie de... De arena Para probarlas O yo que sé ¡Hostias! Vale ¡Hostias! Que se puede hacer por dos ¡Ey! 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 Sí, sí, sí Ya te vas acostumbrando Pero claro Ya verás cuando empieza a haber rojas también Y... Y de todo Un poco más difícil ¿Ves? Como esta ¡Amigo! Va, pero va siendo fácil ¿Vale? Los controles son mucho de ángel, demonio, ángel, demonio Y cosas así, eh Está... Está difícil, eh Aunque parezca que no Quien no tenga el juego Está un poco complicado, eh ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? ¿Qué más tenías pensado hacer con tu vida? Esto raya un montón La música es brutal, eh ¡Tú, ven aquí! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡A ver si esto te gusta! ¡Aaah! 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 ¡Mierda, no! ¡No! Espero que te guste esto Vale, ahora ya creo que podremos saltar, eh Sí Ahora ya sí ¡Sácame del limbo! ¡Sácame del limbo, amiga mía! ¿Y por qué siempre me arrastro una mía al limbo? ¿Que la arrastre en el otro, coño? Creo yo, ¿no? Sería lo más lógico Siempre a mí, siempre a mí Siempre a mí La torre Silver Sack La torre Silver Sack El banco inversor más potente del mundo ¿Y quién manda? Director Kyle Ryder Un recipiente humano La manifestación física de Mundus El rey demonio Lo controla todo con la deuda Para Mundus El mundo no es más que una granja de almas humanas Y le gusta tener a sus animales controlados Y dóciles El control se realiza a través de la corporación Raptor News Una red mundial de cámaras de videovigilancia, satélites y espías Y lo que hace para que seamos dóciles es todavía más inquietante ¿Cómo? Lo tienes en tus manos El refresco más popular del planeta, Virility Los demonios lo infectan No pasa nada A nosotros no nos afecta, solo a los humanos Es una lobotomía el Nata ¿Y cuál es el plan? La puerta del infierno El lugar del que Mundus extrae su poder Mientras esté conectado a la puerta del infierno, será inmortal Hay que alejarlo de la puerta Y nuestras espadas harán el resto ¿Y cómo lo hacemos? Llamando su atención Mundus es mezquino, impulsivo Si le damos donde más le duele y la ira se apodera de él Lograremos que salga de ahí Así que, para matar a Mundus tenemos que alejarlo de la puerta Y para eso, hay que cabrearle Resumiendo un poco, sí Y para cabrearle, tenemos que eliminar la red de Raptor News y Virility ¿No? Exacto ¿Por dónde quieres empezar? ¡Qué máquina, eh! ¡Qué máquina! Está hecho el Dante A ver, este capítulo ha durado muy poquito, ¿no? Yo creo que vamos a... Alargarlo un poquito más Porque, no sé, ha sido muy corto, ¿no? Aunque sea... Aunque vaya por misiones y tal Creo que esta misión ha sido muy cortita Así que vamos a seguir Porque... Sí, porque ha sido muy cortita Vamos a ver la tienda Ay, lo siento, gente Los iris Vamos a ver los iris L2 en el suelo A ver Pum, pum Pausa, a ver Hostias, ese no lo he probado Hay que probarle Élice Vale El círculo, sí Es igual Todo es igual Vale Es todo igual Vale Es todo igual Así que... Así que nada Los iris nada Porque es todo igual Y... Es todo igual Las mejoras Pues nada Vamos a... Vamos a mejorar la normal En el suelo Esta de las espadas De la hacker De los iris Ah, vale Que esta no la tenemos Ahora Ahora sí Uff Uff Uff, ese Uff, ese Uff, ese Madre mía Madre mía De mi vida Qué pepinazo De habilidad Venga, continuamos La misión Comenzar misión Misión 4 ¿Cuántas misiones Habrá del Devil May Cry? Eso sí que me gustaría Que me lo dejaste En los comentarios Para yo saber Más o menos Cuántas hay Venga Venga Que pedazo de combo No te jode No te jode Te están siguiendo La pista Dante Así que ten cuidado Mundus no sabe Que yo existo Así que estaré Escondido Hasta que podamos Atacar Kat conoce La fábrica Debility Y que se esconde Ella será tu guía Esto te matará No llames la atención Oh, venga Otra vez Me han arrastrado El limbo La cámara te ha visto Debe de estar buscándote Tendrás que romperlo Lo sé Esto se pone feo Aquí no estoy seguro Vete Vais a pillar Todos Vamos a probar este ataque A ver Uff Oh, no O, no O, no O, no O, no O, no esto te gusta más ¿dónde está la cámara?